Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Hoy íbamos a hablar un poco sobre los casos de violencia doméstica. Violencia doméstica es un delito que puede ser cobrado como un delito mayor o un delito menor. Generalmente en el estado de California, y estamos hablando del norte de California, a los fiscales les cobran los casos de violencia doméstica, los cobran como delitos mayores. Si la víctima alegada aparentemente tiene lesiones graves, o si se le puede notar algo obvio, por ejemplo, como unos moretes, sangre, huesos quebrados, cosas así, ahí es cuando se lo cobran como un delito mayor. Ya cuando no se nota ninguna lesión, ahí es cuando se lo cobran como un delito menor. Cuando esto es cobrado como un delito menor, es cobrado bajo del código penal sección 243E1. Cuando lo cobran como un delito mayor, es cobrado debajo del código penal sección 273.5. La versión de este código, que es un delito mayor, lleva una pena máxima de cuatro años de prisión estatal. Si lo cobran como un delito menor, lleva una pena máxima de un año en la cárcel del condado, más tener que tomar clases de violencia doméstica por 52 semanas. Ahora, es muy importante estar consciente de que en un caso de violencia doméstica, ese es un cargo de carácter mal. Es decir, que si una persona está en proceso de arreglar su situación migratoria o cosas así, le pueden negar la ciudadanía o cualquier otro transmite. Eso es muy importante después de que usted ya hable y resuelve su caso con un abogado penalista, es decir, abogado criminalista. Después es necesario hablar con un abogado de migración. De cualquier forma, es bien común, honestamente, que las personas sean acusadas de violencia doméstica. Muchas veces es verdad, muchas veces es falso, porque hay ciertos incentivos para declarar que alguien ha sido víctima de delito. Muchas veces, ciertas personas hasta pueden arreglar su situación migratoria con declarar que son víctimas de violencia o de sexo o cosas así. De cualquier forma, si alguien en su familia o un amigo suyo ha sido arrestado o acusado de haber cometido un delito y necesita representación en corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y cualquier persona que está interesada en recibir más información, siempre nos pueden oír en la radio 1010 AM con el señor Marcos Gutiérrez todos los martes y viernes a las 12 y media y también en la caliente 1370 AM todos los jueves a las 12 del mediodía. Recuerde, solo porque alguien ha sido arrestado o acusado de haber cometido un delito, eso no quiere decir necesariamente que es el fin del mundo. Casi siempre hay esperanza en estos casos. Recuerden, nunca vaya a la corte criminal, la corte penal, sin un abogado. Agarre un defensor público o agarre un abogado privado, pero nunca vaya solo a la corte criminal porque los fiscales pueden tomar la ventaja de usted. Ten buen día. Adiós.